Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de Delta con Dolphin Wave y el día de hoy vamos a gastar piedritas, vamos a multisumonear para intentar conseguir la nueva carta de Minami que es esta hermosísima dama que tendremos en pantalla ahora mismo, por lo tanto vamos a pasar directamente al apartado de gacha También les comento, a ver, el problema, Minami no viene sola, viene acompañada de lo que sería Izumi si no recuerdo mal creo que es su nombre, que es la chica rubia que veríamos por aquí pero me la voy a jugar, tengo que jugármela, tengo que gastar piedritas para ver si es posible y la podemos conseguir, la media que tengo hoy para gastarme son 3 multis vamos a ver con esas 3 multis que tal va la cosa y si me caliento de pronto más pero espero que no por favor lo pido Dios del gacha, necesito que me salga la primera porque es que está preciosa es que está simplemente preciosa, dicho esto no les hago perder más el tiempo y vamos a comenzar primera multisumone del día de hoy, a ver por favor Nito, chorritos arcoiris, delfines arcoiris si es posible no me lo estoy creyendo, que comienzo más de mierda, me quiero pegar un tiro por favor, espero que hoy vaya bien la cosa o sea no me lo puedo creer que en este juego sea tan complicado sacar algo, evoluciona un poquillo me cago en Dios ah bueno, ah bueno, claro, claro claro, tengo que comentarles una cosa desde la última vez que sumoné en este juego que grabé en este juego y es que, me ha pasado una cosa se las comento lo último, vale, vamos a sumonar y luego ya de verdad, juego, no me hagas esto porque me das un delfín dorado que cuando está en el bendito solecito no evoluciona un poquito más arcoiris, me cago en Dios muy bonita también, muy pero muy bonita sigo sin aprenderme lo que serían los nombres de las personajes me van a disculpar, me sé alguno que otro pero no todos, y es que a ver me la has complicado juego, es que es preciosa es que es preciosa, me cago en Dios por favor, necesito que me salga el día de hoy necesito que me salga sí o sí ya os digo, algunos nombres son algo complicadillos para mí vale, más que todo para mí, a la hora de pronunciarlos y todo son complicados, bien, memoria UR no está nada mal muy bonita, muy bonita espectacular, me gusta bueno, por lo menos ya tenemos algo UR solo falta que sea personaje, vale solo falta que sea personaje, juego por favor, te lo pido de todo corazón delfines, necesito delfines se evoluciona un poquillo de pronto, me cago en Dios que mala onda, que mala onda bueno, no pasa nada primera multisumon ya tendríamos una carta UR que realmente no está nada pero que nada mal les comento rápidamente, vale perdí la otra cuenta porque no la había dejado vinculada hice unos cambios en el PC tuve que desinstalar y volver a instalar prácticamente todo y parece ser que no la había vinculado parece ser que no la había vinculado entonces, por aquí tendríamos lo que sería, pues, mi cuenta actual vale, con la que sí, obviamente ya la tengo súper bien vinculada la he estado jugando he estado leveleando un par de personajes que llevo dentro del equipo entonces, simplemente quería mostrar eso un poquillo que tuve suerte ni siquiera tuve que hacer error o sea, literalmente fue la primera multisumon del tutorial me salió la chica de pelo verde dije, ya está luego tiré el ticket me salió esta chica que no sé ahora mismo cómo se llama y dije, mira me quedo con eso no me importa realmente entonces, eso simplemente les muestro rápidamente lo sé soy muy pendejo muchas veces lo siento mucho sin más vamos a continuar con las multivocaciones que la primera vez realmente ha estado bastante, bastante bien con una carta UR así que no me puedo quejar siguiente multisumon por favor Minami por favor, te lo pido de todo corazón que los chorritos estos que los delfines que el fondo sea de noche con luces arcoiris por favor, te lo pido me cago en Dios no puede ser tan difícil de verdad ah bueno, pero esta vez está en pantalla la piña esta, ¿no? no suele estar la piña esta uy, tenemos personajes por favor, que se haya y por favor, que no se crasee el juego no, no me se los grupos es, ¿verdad? bien, 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 bien a ver dije que la media iban a es que es preciosa es que es preciosa espectacular madre del amor hermoso lo que me estaba costando sacar cosas en este juego a ver, ya les había dicho que la base la media era gastar tres multis entonces esta sería la segunda aún así voy a tirar la tercera por si de pronto sale Izumi que quiero creer yo que las dos juntas de pronto son un poquito mejor entonces voy a tirar también la tercera multi pero a ver si me llega a salir Izumi en esta misma multi también sería sensacional tengo que estar muy pendiente de esto de las animaciones como lo fue en su momento en este enrancaora New Link para saber exactamente si hay algún tipo de animación que te garantice la nueva personaje porque claro aún no lo sé pero claro esto de la pantalla con la piña ni de evolución un poquillo más por favor te lo pido ay hubiera sido precioso que hubiera sido un poquillo más pero no realmente no está nada mal no sé la piña esta ahí en la pantalla pues que si que preciosa madre del amor hermoso que significaba que significaba evolución un poquillo Izumi Izumi es el mismo grupo o sea puede ser Izumi o un dupe de Minami no me lo puedo creer ya no tiro ya no tiro la tercera multi lo siento de todo corazón pero no voy a gastar una multi Summon en vano sabiendo que las dos nuevas me han salido en la misma multi no puedo gastar más ya como me salgo una memoria UR ya lo petamos que no creo yo ya no creo que sea posible no me lo estoy creyendo tres arcoiris dime que sí dime que sí dime que sí por favor te lo pido dime que sí por favor te lo pido es que creo creo si no esté mal que este grupo voy a revisarlo ahorita chicas muy bonita me gusta no me les sé el nombre ya lo vamos a mirar creo que de este grupo del Galatea este no sé si me digo bien es la chica que me encanta que tiene el pelo de un color y de otro no es que no me sé explicar muy contento yo estoy demasiado feliz de poder conseguir las dos nuevas cartas a la segunda multi Summon y las dos en la misma multi más otra carta UR más claro esta es Raider esta es disparadora es que ya os digo no sé decir Gunner no sé cómo se dice bien en inglés y tenemos otra Raider muy bonita también ya os digo la media eran tres multis pero no voy a gastar más mira tiramos una este que este fue el banner nuevo que llegó la semana pasada o hace dos semanas si quieren si mira es que me siento mal porque dije que iba a gastar tres multis mira tiro la última multi aquí como por haber sesionado la flauta y hay suerte y lo dejamos por aquí bueno vamos a ver un poquillo obviamente las personas que nos han salido el tema de los trajecitos y todo pero mira 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 es que ya os digo lo de la pantalla aquí pone Dolphin Wave pero claro no está la piña entonces esta multi no tiene muy buena pinta creo yo vamos voy a esquipearla vale para tampoco hacerles perder el tiempo no me jodas que evoluciona ostras que susto porque claro le di esquiv y me ha mostrado el delfín bueno tenemos a ver no está nada mal memoria UR bueno bueno muy bonita con Iruka Iruka joder me cago en dios no me acuerdo el nombre Iruka muy bonita no hay nada mal ¿no? bueno un par de cosillas por aquí nuevas que realmente no está nada pero que nada mal nueva memoria así que no me puedo quejar muy contento muy contento muy contento ahora si no gasto más ya está mirar un poquillo que es lo que meten ahorita en el tema de diciembre por tema de navidad y todo esto pero seguiré guardando la mayor cantidad de piedras que sea posible para sumoner a sus banners a ver yo creo que para haber tirado tan solo 3 multis de verdad me ha ido simplemente sensacional 3 personajes nuevas las 2 nuevas del banner obviamente lastimosamente en esa tercera multi no logramos conseguir a una de las nuevas chicas pero bueno por lo menos primera multi y tercera multi 2 memorias nuevas que tampoco está nada mal me van a servir un montonazo pero muy contentos que esta personaje es exageradamente preciosa de todo corazón a todos aquellos que vayan a sumoner a este banner les deseo muchísima muchísima suerte espero que les vaya muchísimo mejor que a mi obviamente que tienen la primera multi y que en la primera multi les salgan las dos para que obviamente puedan seguir guardando piedritas pero de verdad estoy demasiado demasiado feliz es que mira esto es que mira esto madre del amor hermoso madre del amor hermoso ah bueno no la hemos visto claro necesito esto hay que hacerlo 100% bueno que también antes de ir a probarle el traje a a que? a Minami esta chica era del grupo aquí ya me han cambiado no estoy muy perdida era algo como de Galatea no? o Galatia no se como se dice ya no me acuerdo ni que era lo que aparecía porque ahora parece que es de Nereldes pero claro ahoritica que miramos por aquí no aparece en el grupo ¿no? o de pronto no se miraran bien los grupos no 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 mira que de Nereldes solo me aparece Sion Heli Bena y Selena no me aparecen más entonces entonces la chica que me ha salido a mi que pinta en el juego de donde es porque de aquí tampoco es las dos nuevas eran de este grupo de Kasami tampoco es por lo que veo de Kirishima tampoco y de este último grupo por lo que veo yo tengo a esta y de este grupo solo a estas dos me has pillado no se a ver dice que es de este grupo pero no entiendo aquí porque no me la muestra la verdad así que no tengo ni la menor idea así que me va a salir de aquí y vamos a probarle rápidamente ya para dejarlo lo que sería el traje es que es que tras del hecho tiene una voz tiene una voz que por cierto como he tenido que volver a configurar todo espero que se escuche bien lo siento muchísimo si el juego se escucha o muy alto o muy bajito pero bueno vamos a ponerle el traje como no que si vamos a probarle el traje 100% porque tiene que verse una locura le había colocado el traje nuevo que me han regalado el día de hoy pero bueno y a ver la parte de abajo como le queda bueno espectacular se va a quedar así 100% se va a quedar así 100% no tengo nada más ni accesorios ni nada ah si 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 a ver oh madre de dios bueno 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 increíble increíble está súper guapa súper guapa qué es esto a ver ah bueno esto no me he fijado si también lo trae como accesorio con la nueva carta o es diferente y esto qué es claro esto no sé qué es o sea se lo puedo poner y se lo puedo quitar pero no sé qué es realmente ah el collar el collar creo bueno el collar sí se lo voy a dejar se ve bonito la verdad algo ya cargada creo yo con muchos accesorios pero se ve bastante bien me parece increíble y por el momento no hay nuevo peinado así que ahí estaría a ver los recolos a ver los recolos quiero mirar esto primero blanco bueno normalito azul tampoco está mal pero me llama mucho este me parece muy bonito y el siguiente verde oscuro wow pues le voy a dejar el negro es que el negro también me gusta mucho entonces yo creo que se va a quedar full negro porque a ver este accesorio oh amigo mío uy 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 este se va a quedar blanco wow es que de negro ah no sé qué hacer me gustan los dos a ver el azul no está mal el uy el morado también le queda muy guapo eh para que le combine con el mechón el verde no está mal es que este verde hay algo que no me gusta lo voy a dejar ay no sé qué hacer lo voy a dejar negro por el momento ya después fuera de cámaras miraré exactamente como la dejo pero por el momento se va a quedar así porque se ve exageradamente guapa ¿hay alguna manera de como en el ZenRank Aura New Link hacerle zoom? es que no lo sé wow es que claro en PC no sé si le puedo hacer zoom la verdad no sabría cómo hacerlo pero bueno por aquí la pueden ver un poquillo es exageradamente preciosa ya os digo voy a dejar el video por acá espero que les haya gustado de todo corazón les deseo muchísima muchísima suerte para que les vaya muchísimo mejor que a mí o igual que a mí si alguien lo desea y nada eso si alguien ya ha sumonado y las ha logrado conseguir igual que yo lo felicito están muy bonitas no me pregunten muy bien todavía qué tan buenas son porque no tengo ni la menor bueno y mira las poses y mira las poses bueno yo digo no me pregunten mucho si son buenas o no porque es que yo ni quiera sé qué es lo que hacen o sea sé que en la wiki similar a la de ZenRank Aura New Link ya hay wiki de Dolphin Waste entonces si alcanzan estos días podremos echarles un vistazo a ver un poquillo cómo es que funcionan cuáles son sus pasivas habilidades no me he enterado muy bien de todo el juego por lo tanto pues les pido una disculpa pero eso disfrutarlas muchísimo los felicito a todos aquellos que las hayan podido conseguir y nada dejo el video por acá espero que les haya gustado un saludo para todos y nos vemos hasta la próxima adiós